¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué no te has dado cuenta Que por no mirarte Me puedes matar? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras No encuentro la forma De darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Y todo para qué es? ¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Te di mi cariño Te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres de mí? ¿Qué no te has dado cuenta Que por no mirarte Me puedes matar? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras No encuentro la forma De darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Y todo para qué? Tú no sabes que te amar Por eso hieres Y te aprovechas del amor Que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me haces daño Y sin embargo aquí me tienes Ojalá y no te arrepientas De causarme este dolor Antes de que tú llegaras Mi vida era diferente No sentía ninguna pena Mi mundo era de color Con tu maldad y tu soberbia Lo teñiste de tristeza Con tus mentiras Me dejaste muerte en vida El corazón Te has de llorar Y yo no lo merezco Los pago más que amarte Y de entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas Sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día Que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy No se puede igualar No será fácil encontrar Alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino Sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo ¡Gracias! 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 No se puede igualar ¡Gracias! No se puede igualar Cuando te hagan llorar No me tö Should O sea tu castigo Lo hará Me hace llorar Y yo no lo merece No lo merezco Pues no hago más Que amarte Y entregarme por completo Las heridas que me dejas Sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar Como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar Como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que en verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor sin tu cara Te he arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor sin tu cara Te he arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Déjame desear de buena suerte Déjame decirte lo que siento Que me duele perderte para siempre Que de olvidarme de tu amor no haré el intento Déjame besarte dulcemente para entregarte el corazón en ese beso Quiero ser tuyo en cuerpo y alma eternamente Quiero quedarme para siempre en tu recuerdo Llévame como equipaje por si un día sientes frío y te vistes conmigo Déjame ir en ese viaje Quiero caminar contigo Para si algún día quieres volver no olvides el camino Yo solo quiero que te vaya bien Quiero que regreses si un día te va mal Quiero que no olvides que siempre estaré Cuidando tu recuerdo que no he de olvidar jamás Yo solo quiero que te vaya bien Yo ojalá que no te tardes en volver Ojalá me extrañes cada día más Me gane la nostalgia y te haga regresar Yo lo único que quiero es que no olvides que te espero Y que me muero si tú no estás Quiero que no olvides que siempre te voy a esperar Llévame como equipaje por si un día sientes frío Tú y te vistes conmigo Déjame ir en ese viaje Quiero caminar contigo Para si algún día quieres volver no olvides el camino Yo solo quiero que te vaya bien Quiero que regreses si un día te va mal Quiero que no olvides que siempre estaré Cuidando tu recuerdo que siempre estaré Cuidando tu recuerdo que no he de olvidar jamás Yo solo quiero que te vaya bien Yo ojalá que no te tardes en volver Ojalá me extrañes cada día más Me gane la nostalgia y te haga regresar Yo lo único que quiero es que no olvides que te espero Y que me muero si tú no estás Quiero que no olvides que siempre te voy a esperar Yo solo quiero que te voy a esperar Yo solo quiero que te vaya bien Quiero que regreses si un día te va mal Quiero que no olvides que siempre estaré Cuidando tu recuerdo que no he de olvidar jamás Yo solo quiero que te vaya bien Yo ojalá que no te tardes en volver Ojalá me extrañes cada día más Que gane la nostalgia y te haga regresar Dime por qué no haces nada Por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba Entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste La culpa es de los dos Por querer y celarme Yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas Que leamos sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla El que pida perdón Quiere evitar que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu crueldad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra O me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Yo al comenzar la discusión Yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas Y peleamos sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla Y el que pida perdón Quiere evitar que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra O me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla Y el que pida perdón Quiere evitar que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra O me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Alguien me dijo que tú Encontraste su nuevo amor Que ahora si vives feliz Encontraste alguien mejor que yo Alguien que te supo amar Y que no te hace llorar Y que no te hace llorar Como yo Me lograste olvidar Más fácil que decirme adiós Que ahora si vives feliz Encontraste alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor Pero dime qué hago yo Pero dime qué hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Para olvidarte Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Lo hago yo con tanto amor Si eres feliz ven dímelo Y si te olvidaste por favor Enséñame a olvidarte 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 Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz ven dímelo qué Stress ven dímelo Hoy si te olvidaste Hoy si ya olvidaste Por favor Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz ven dímelo, si ya olvidaste por favor Enséñame a olvidarte Sueña, cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha en silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Llego por amarte, subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría, moriré entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y fiel te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría, moriré entre tus brazos Porque te amo No me importaría, moriré entre tus brazos No me importaría, moriré entre tus brazos Robar de tus labios Robar de tus labios Un soplo de vida Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría, moriré entre tus brazos Y me entregaría por completo porque te amo Y me entregaría, moriré entre tus brazos Porque te amo Y me entregaría, moriré entre tus brazos 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 Ya de mi parte no hay rencores Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Un desengaño no es morir Yo soy Silvestre Rodríguez Toco el bajo eléctrico Y soy de Macal en Texas ¿Qué tal? Yo soy José Ángel Parías Yo soy el encargado de la animación del grupo Intocable Pues esperemos que sigan el gusto de la gente Seguimos manteniendo el estilo Porque pues es un estilo para siempre Para siempre Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso Para nunca regresar, lo vamos a extrañar Adiós amigo, querido amigo Nos deja un gran vacío que en el corazón lo sentimos Con tan solo recordar, los días no volverán a ser los mismos Querido amigo, ha sido difícil aguantar este golpe al corazón Cómo soportar la realidad sobre todo este dolor Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él Allá cantará, como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue Porque así es la vida, así es el destino Cada triunfo, cada plauso son suyos también Y estas lágrimas son pensando en él El amigo que se fue Ha sido difícil aguantar este golpe al corazón Cómo soportar la realidad sobre todo este dolor Este llanto es por un amigo que se fue Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él Allá cantará, como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue Porque así es la vida, así es el destino Cada triunfo, cada plauso son suyos también Y estas lágrimas son pensando en él El amigo que se fue Te di mi cariño, te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento Me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué no te has dado cuenta Que por no mirarte me puedes matar? ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras, no encuentro la forma de darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¿Y todo para qué? ¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di por tan solo un minuto, por tan solo un poquito de tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Que no te has dado cuenta que por no mirarte me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras, no encuentro la forma de darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Desde el amor que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me haces daño y sin embargo aquí me tienes Ojalá y no te arrepientas de causarme este dolor Antes de que tú llegaras mi vida era diferente No sentía ninguna pena, mi mundo era de color Con tu maldad y tu soberbia lo teñiste de tristeza Con tus mentiras me dejaste muerte en vida el corazón Me haces llorar y yo no lo merezco Los pago malas que amarte y de entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo Y este maldito frío Y este maldito frío Y este maldito frío Me haces llorar y yo no lo merezco Pues no hago más que amarte y entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodear Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad Sé que es verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Música Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Música Mi mente loca Música 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 Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Música 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 Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no sé nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy Déjame desearte buena suerte, déjame decirte lo que siento Que me duele perderte para siempre, que de olvidarme de tu amor no haré el intento Déjame besarte dulcemente, para entregarte el corazón en ese beso Quiero ser tuyo en cuerpo y alma eternamente, quiero quedarme para siempre en tu recuerdo Llévame como equipaje, por si un día sientes frío y te vistes conmigo Déjame ir en ese viaje, quiero caminar contigo Para si algún día quieres volver, no olvides el camino Yo solo quiero que te vaya bien, quiero que regreses si un día te va mal Quiero que no olvides que siempre estaré, cuidando tu recuerdo que no he de olvidar jamás Yo solo quiero que te vaya bien, yo solo quiero que no te tardes en volver Ojalá me extrañes cada día más, que gane la nostalgia y te haga regresar Yo lo único que quiero es que no olvides que te espero y que me muero si tú no estás Quiero que no olvides que siempre te voy a esperar Llévame como equipaje, por si un día sientes frío y te vistes conmigo Déjame ir en ese viaje, quiero caminar contigo Para si algún día quieres volver, no olvides el camino Yo solo quiero que te vaya bien, quiero que regreses si un día te va mal Quiero que no olvides que siempre estaré, cuidando tu recuerdo que no he de olvidar jamás Yo solo quiero que te vaya bien, yo ojalá que no te tardes en volver Ojalá me extrañes cada día más, que gane la nostalgia y te haga regresar Yo lo único que quiero es que no olvides que te espero y que me muero si tú no estás Quiero que no olvides que siempre te voy a esperar Yo solo quiero que te vaya bien, quiero que regreses si un día te va mal Quiero que no olvides que siempre estaré, cuidando tu recuerdo que no he de olvidar jamás Yo solo quiero que te vaya bien, yo ojalá que no te tardes en volver Ojalá me extrañes cada día más, que gane la nostalgia y te haga regresar Dime por qué no haces nada, por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba, entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos Por querer es el arme, yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón Porque me das la espalda, cuanto más necesito tu amor Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quiere vista que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu crueldad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada, hoy me vas a perder Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos Por querer es el arme, yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón Porque me das la espalda, cuanto más necesito tu amor Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quiere vista que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu crueldad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quiere vista que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu crueldad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Alguien me dijo que tú Encontraste su nuevo amor Que ahora si vives feliz Encontraste alguien mejor que yo Alguien que te supo amar Alguien que te supo amar Y que no te hace llorar Como yo Me lograste olvidar Fue más fácil que decirme adiós Que ahora si vives feliz Encontraste alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor Pero dime que no hay amor Pero dime qué hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tu amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz Ven dímelo Y si te olvidaste Por favor Enséñame a olvidarte ¿Qué hago yo con tanto amor? Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz Ven dímelo Y si ya olvidaste Por favor Enséñame a olvidar Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enséñame a olvidarte Dime cómo olvidaste Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enséñame a olvidar Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz Ven dímelo Si ya olvidaste Por favor Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Dime qué debo hacer Dime qué debo hacer Unséñame a olvidarte Buen atки Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Llego por amarte, subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría morir entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y fiel te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Porque te amo Sueñas 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 ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Si a todo te di Si a todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor ¿Qué más quieres de mi amor? ¿Qué más quieres de mi amor? Mi vida te la di Mi vida te la di ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué no te has dado cuenta Que por no mirarte Me puedes matar? ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras No encuentro la forma De darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz Y todo para qué es Y todo para qué es Gracias por ver el video.